Gracias por ver el video. 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 están bajando drásticamente están cayendo drásticamente en Costa Rica hay una limitación para energías renovables que no cuentan con potencia firme de un 15% de penetración en la red entonces aunque en la zona de la Cruz, la parte norte de Guanacaste, es un corredor de viento increíble ustedes han venido ahí desde Peñas Blancas hasta la Cruz vos vas manejando y soltás el volante y te vas a un lado ahí hay 100, 200 proyectos esperando que no pueden entrar porque si los metes todos, simplemente no hay agua en los embalses para poder sostener esa variabilidad pero si vos metes esto y el ICE por ejemplo saca un concurso de un bloque de potencia de 100 megas y dice yo quiero 100 megas eólicos firme, que es lo que te está diciendo ahí, necesito una batería ¿verdad? una UPS gigante de 100 kilowatts, que siempre me dé 100 kilowatts entonces ya el diseñador tendrá que calcular 150 o 200 kilowatts en generadores eólicos para que esa batería siempre esté a 100 día y noche antes prohibitivo yo una vez tuve la dicha en Europa de visitar una fábrica de baterías ellos se dedicaban básicamente a inyectar energía en islas donde era muy muy caro llevarle el combustible y ahí era sumamente caro las baterías pero era más barato que estar jalando diésel o búnker o lo que sea todos los días ¿verdad? ahora el precio de las baterías digamos estamos acostumbrados a ver caídas de 35% en un año eso es así y conforme más carros eléctricos haya más va a ser posible y entonces yo creo que próximamente próximamente el ICE va a estar sacando licitaciones donde pida bloques de energías renovables con potencia y de aquí en adelante y con este escenario que tenemos hoy creo que podemos decir ya adiós a las energías digamos que vienen de combustibles fósiles cero búnker cero diésel cero gas eso creo que va a ser una historia ya va a quedar en el pasado en unos cuantos años gracias a la batería Marlon usted mencionó ahora garabito digamos y yo recuerdo hace algunos años especialmente en época seca que bajaban los niveles de los embalses y entonces el ICE subía el precio de la electricidad porque había que echar a andar esa planta últimamente ¿qué ha pasado entonces con este tipo de energía? Últimamente casi no se usa casi no se usa porque después entró el proyecto y RIS y después entró el proyecto de reventación y recuerde que cuando un entra los primeros años está sobrado porque está hecho para que su generación aguante muchos años ¿verdad? entonces la demanda bajó la demanda estuvo baja y iban recuperándonos poco a poco y ahora con esto del COVID pues a través ¿verdad? porque si bien es cierto la gente aumenta su consumo en los hogares pero ya no había restaurantes muchas empresas estaban totalmente en cuarentena el aeropuerto está al mínimo hay muchas cosas ¿verdad? que están pasando en este momento yo me imagino que tienen labores de mantenimiento en Garrabito no debe estar funcionando y si lo ponen a funcionar básicamente es cuando usted enciende el carro para que funcione ¿verdad? para tenerlo ahí en movimiento pero yo no creo ahí habría que preguntarle a alguien un colega ahí del centro control de energía y eso es diferente pero yo no creo que estén en la necesidad de usar una planta térmica en este momento en ningún lugar de el país Bien Marlon el tema de las baterías que usted menciona ahora también que se va abaratando supongo yo que también bueno obviamente la industria automotriz tiene mucho que ver como ya usted lo indicó y al abaratarse los costos muchas personas querrán entonces implementar este tipo de energías renovables en casa háblese especialmente de la solar que es la digamos la que está teniendo un boom en los últimos años y más allá de esas experiencias privadas que las conocemos y bueno las empresas en las que usted ha estado se han especializado en ese tipo de proyectos ¿verdad? pensemos también en proyectos de inversión pública ¿qué tan posible es? y enfoquémonos en las municipalidades no sé de qué tipo de forma Marlon si es posible que los gobiernos locales puedan hacer inversión en este tipo de energías según las competencias que tienen y no solo hablemos de la sonar sino también en otras energías renovables es posible para las munis claro ya para entrar en ese tema hay que entrar en el tema de las smart grid de las redes inteligentes ya en Alemania eso es una realidad hace bastantes años cuando yo hablo de un carro eléctrico un carro eléctrico es una batería andante entonces si vos tenés una red inteligente que ahí podría entrar digamos en la zona norte de Copelesca pero en general está preparándose para las smart grid hace años pero vamos a nuestro paso ¿verdad? porque hay que tener medidores sumamente inteligentes por ejemplo si vos tenés un carro eléctrico y lo vas a parquear frente a tu oficina y ahí hay un techito con paneles y un cargador o en tu casa un domingo o un sábado y lo tenés ahí cargado vos podés ponerle mira yo estoy de acuerdo a que se me rebaje hasta el 50% de mi batería siempre y cuando me paguen tantos centavos por kilovatura entonces de repente tal vez no tiene que pedir un ebólico en la Cruz Guanacaste con una batería gigante sino que dice bueno las fluctuaciones de todos estos ebólicos los voy a sacar de estas 100.000 o 200.000 baterías que están en todas estas casas entonces así es un montón de baterías que aportan al sistema eléctrico eso es una smart grid bien hecha cuando hay una una legislación que permite un mercado perfecto directamente entre las empresas distribuidoras y el usuario final entonces vos no te convertís solamente en el que maneja el carro eléctrico sino un agente de mercado que compra y vende energía entonces ese tipo de cosas se pueden hacer pero entonces tiene que haber infraestructura municipal tiene que haber infraestructura de la empresa eléctrica por ejemplo la municipalidad yo me imagino con sus parqueos con facilitar digamos que privilegiar las zonas de parqueo en las ciudades para los que tengan placa de vehículos eléctricos yo me acuerdo una vez en Franco usted llegaba a toda una calle en el centro histórico y usted no podía parquear ahí si no tenía un carro eléctrico y parqueaba y todos los espacios de parqueo tenían un poste para que usted pagaba con tarjeta tenía unos paneles arriba para que cargara el carro mientras estuviera ahí y además usted podía decir bueno está comprando energía pero está dispuesto a vender usted podría conectarlo nada más para vender entonces eso es una perdón la otra es que el concepto que hace mucho los escandinavos manejan que no existe basura son residuos digamos especiales generadores de energía nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto basura y ahí sí es donde tiene mucho mucho que ver la municipalidad aquí podemos hablar horas de lo que la municipalidad puede hacer horas porque desde la planificación urbana enfocada en transporte público en buses eléctricos en trenes en tranvía en todo lo que estas opciones que mezcladas tienen que dar un plan de menor costo y de mayor digamos versatilidad para los clientes que tengan muchas muchas opciones de moverse rápido eficientemente y seguro pero por ejemplo a mí me preocupa mucho el tema de la basura el tema de la basura que al final es un tema de aguas todo el tema de la basura siempre va a ser un tema de agua y el agua es el recurso más valioso que vamos a tener entonces hay tanto aquí porque podemos hablar de las smart gris de las energías renovables y cómo hacemos para la legislación ahora ha salido un nuevo decreto pues está en consulta para la reforma al sistema de generación distribuida y permite entre otras cosas que ya está apuntado o ya habla mucho de baterías la gente se va a conectar de su batería y cómo va a hacer la interacción pero te pongo el caso específico de bueno San José San José lo que tiene son botaderos de basura son rellenos sanitarios se tratan digamos que con una tecnología aceptable pero es que ahí llega un montón de cosas que no son basura ahí te llega por ejemplo madera te llega cartón te llega plástico te llega aluminio cosas que son reutilizables un verdadero cuando vas a un país desarrollado que se mete de lleno en esto un verdadero relleno sanitario tiene varias etapas si la cultura de la gente no permite que desde su casa haga la separación la reutilización y después almacenamiento de esto para reciclaje había un porcentaje grande dependiendo de la cultura y la educación y digamos el nivel económico de la gente que va a participar en esto de su casa entonces siempre te va a llegar la basura contaminada con desechos que no es basura así de fácil digamos si usted ve un relleno sanitario están todas estas cosas y debería ser con un centro donde hay personas clasificando lo que yo sé debería pero el debería si nos quedamos en el debería esto no va a avanzar nunca entonces hay propuestas yo vi esto incluso para la GAM propuestas serias austriacas suizas de otro lado donde te dicen mira vamos a hacer varias municipalidades de la zona la GAM juntos vamos a llegar a este sitio y va a haber un sistema donde me saque todo lo que es valorizable lo que yo puedo agarrar y reutilizar y lo que puedo reciclar una vez que yo he sacado todo eso entonces básicamente me va a quedar basura que es lo que no al final no se puede reutilizar y me va a quedar desechos orgánicos cuando pasa la parte de desechos orgánicos entonces tiene una tapa de biogás es una tapa de biogás que ese biogás sirve para conectarlo a una planta eléctrica y estás quemando biogás el biogás es básicamente metano y es 21 veces más contaminante que el CO2 en temas de calentamiento global ¿verdad? de efecto invernadero entonces es mejor quemarlo y tirar CO2 para que salga el metano entonces es un asunto ganar-ganar pero además producirse energía confiable constante 24-7 va a estar ese generador así no como un eólico que sube y baja o un fotovoltaico que está en el día y baja en la noche no es energía digamos de compotencia y estaría perdón Marlon estaría entonces asociado y las plantas de generación estarían en las mismas zonas de rellenos sanitarios claro Costa Rica es un país muy pequeño y no son muchas cosas que se pueden hacer de estas digamos pero hay que hacer una planificación entre municipalidades para decir mira este relleno sanitario para que de rentable tiene que venir 55 municipalidades entonces ya se hace un plan para que todos lleguen ahí entonces ya después de esa parte de biodigestión entonces ya tenés unos lixiviados que se tratan como una planta de tratamiento común y corriente para llegar a que el agua sea divertido digamos con una calidad de agua muy buena y después de ahí hay una parte de desechos que simplemente hay lo que queda de eso los enterramos o los quemamos y quemémoslos y volvemos a producir energía con eso pero ya cuando lo que usted tiene ahí no hay nada más que sacarle básicamente es o los quemas o los enterras entonces eso es una eso es un relleno sanitario bien hecho entonces como te digo los botaderos de basura lo que hacen es mal manejados se producen un montón de ahí van las baterías y con los jugos de las frutas y llega la lluvia y tira todo eso a su suelo y eso nos lo estamos comiendo nosotros entonces Marlon el manejo que se hace hoy que genera metano es mucho más contaminante que si la quemáramos claramente yo alguna vez bueno aquí en Costa Rica lo que se hace es que se inyectan ponen tuberías y absorben el metano y después tiene unas antorchas enormes yo he visto botaderos de basura digamos que están bien hechos son rellenos sanitarios pero pensado en que no se va a separar ¿verdad? la basura porque para hacer tiene que tener una planificación más arriba para decir que voy a dar tanto volumen tanto volumen de basura y vamos a agrupar no puede ser así dejarlo a la libre mano del mercado eso es una de las cosas que no se puede dejar tiene que haber una planificación para que entonces sea un proyecto país bueno para todos pero que fue pensado por un ente superior entonces yo he visto 60, 70 antorchas día y noche quemando quemando metano ¿por qué? porque la ley lo que dice es quemenlo porque es mejor que se queme a que no salga el metano directamente pero entonces uno dice ¿cuántos generadores podría yo tener ahí día y noche? hoy ya se está quemando entonces claro yo lo invito a usted cuando ustedes quieran ir a hacer una gira y grabar y todo podemos ir a alguno para que usted vea la cantidad de antorchas en la noche eso se ve como no sé como una escena de guerra ¿verdad? ese montón de antorchas quemando y metano que uno dice mira se podría estar quemando dentro de un generador eléctrico y producción de energía eso es uno de los muchos temas que se puede hacer pero por ejemplo las aguas ¿qué hace la gente con las aguas negras? las aguas jabonosas las aguas con grasa ¿qué se hace con eso? y Ciudad Quesada tiene una topografía digamos que porque no tiene que casi que bombear nada o sea poder decir un sistema de alcantarillado y que todo eso se canalice a una planta como la que hizo la IA en San José entonces ya trata el agua como tiene que ser pero en San Carlos a veces usted encuentra lotes con tazas de infiltración que una taza de infiltración mide la capacidad del lote de sus tierras de absorber entonces te dice básicamente que estás sentado o estás parado en una olla de arcilla entonces si echas un poco de agua y eso dura dos semanas y no se absorbe hay lugares en San Carlos yo sé que hay muchos lugares que lo que hace no me importa voy a poner eso y le voy a poner una tubería de salida y ahí irá a dar a algún lado si tienen un río cerca ahí va a dar y eso no es un problema que no se ha solucionado no tiene pronta solución y eso le compete a la municipalidad pero también esos esos disiviados digamos esas aguas negras pueden producir biogás y entonces pero por lo menos se produce biogás y usted limpia las aguas y usted se garantiza que las aguas no van a estar contaminadas porque el petróleo de hoy es el agua y las guerras del futuro van a ser por agua estoy totalmente convencido entonces más allá de energías renovables es decir bueno las energías renovables están en lo que hoy llamamos basura o sea muchísima basura es potencial combustible de alguna forma de algún método de conversión para producir energía que es renovable yo apuntaría para ahí en las municipalidades apuntaría para un plan una planificación urbana una planificación de transportes es todo orientado en que las piezas calcen bueno entonces una participación del sector privado es decir bueno tenemos este plan quienes van a entrarle nosotros le pasamos las líneas de buses vamos a hacer los centros las estaciones de carga vamos a hacer todo pero ahora sí quienes son los que están deseando digamos los que quieren participar por esta línea de buses o que sea eléctrico con desarrollar este sistema digamos tratamiento de aguas negras por allá hablarse con todas las municipalidades de la zona norte para crear una sola un solo relleno sanitario digamos que sea de primer mundo nosotros tenemos que ir pensando hacia eso porque si no nos vamos a hondir en basura vamos a contaminar más agua y después vamos a andar apuradísimos a ver cómo solucionamos algo que podemos solucionar hoy y que puede generar energía que es el punto más importante ahora claramente estamos para quienes se nos están uniendo estamos con el ingeniero eléctrico Marlon Castro Barrantes y estamos conversando de las posibilidades de las energías renovables de cara a la reactivación económica y de cara al mundo post-COVID Marlon nos explicaba de las potencialidades de los gobiernos locales para implementar energías como la de producir energía a partir de los rellenos sanitarios y también sobre los Smart Grids que es una experiencia europea y sobre ello quiero hacerle una pregunta adicional Marlon cuando usted hablaba del ejemplo de Frankfurt donde usted estaciona su vehículo lo conecta a un poste que está en un parque o una vía pública ¿las municipalidades en Costa Rica podrían implementar esto o hay algo de la legislación que les impediría realizarlo? yo la verdad que veo no veo ¿por qué no? más que todo por ejemplo le ponemos el caso de San Carlos es una cooperativa de electrificación rural en Copelesca y la municipalidad de San Carlos yo lo que veo es un joint venture digamos un emprendimiento en conjunto donde la planificación de la ciudad por parte de la municipalidad trate de dar prioridad primero a los carros o los vehículos de parqueo digamos a los vehículos que consumen poco y más que todo a los eléctricos entonces Copelesca con toda su expertise bien bien podría poner un sistema de cargadores eso no es nada del otro mundo ¿quién se lo va a impedir? si el que tiene la potestad digamos de la distribución eléctrica y de facturar la energía eléctrica que produce es Copelesca ellos no tienen que pedirle permiso a nadie ¿y quién es el que tiene la potestad de lo que se hace y no se hace en las aceras de este país? las municipalidades yo no veo absolutamente nada ahí lo que falta es creatividad no es que tienen que hacer un plan y gastar un montón de plata y tener 1500 estaciones para tres carros eléctricos que habrá en San Carlos pero ir creando poco a poco la estructura y que la gente se vaya familiarizando y entonces se me ocurre que normalmente no encuentra parqueo y dice estas dos calles son exclusivas para carros eléctricos la verdad es que ya están baratos barren parecido y yo necesito parquear entonces se empieza con políticas que vayan de la mano fomentando ese tipo de consumos que nos conviene a todos como país de nuevo no estamos obligando que se compre un carro eléctrico pero le decimos y se lo compra va a ahorrar plata y lo puede cargar aquí mismo baratísimo más barato que comprar la energía copelesca en la casa sí perdón en la casa entonces copelesca pone unos cuantos panelcitos ahí árboles solares se les dice en Alemania y lo vende mucho más barato pero es sumamente barato ese tipo de un cargador de carro es más sencilla que hay no es nada del otro mundo yo creo que sí no entiendo cómo no se han reunido o si se han reunido y han planificado este tipo de iniciativas yo no las conozco pero si eso se hace en San Carlos se puede hacer en Parrita se puede hacer en Liberia en cualquier lado en las playas yo me imagino que todas las la municipalidad de Nicoya toda la parte de la península y sería todo un boom que la gente llegue y se haga los chicos con este sol con esta cantidad de hora sol que tienen al año y fomenten transporte público y el transporte privado por medio de energías renovables de otro mundo teniendo un país donde la producción está centralizada en una empresa pública yo lo veo mucho más factible y en esa alianza entre el ICE o las cooperativas de distribución que ahora también están generando más las municipalidades creo yo que es una buena alternativa Marlon Marlon nos manda saludos Francisco Sofeifa él es funcionario de la UTN acá en San Carlos también representante de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz ahí nos manda alguna información y que bueno sería importante también conversar de las posibilidades con don Francisco y organizaciones como esta y también les invitamos por supuesto a pensar a organizaciones así que tienen digamos cierta administración del territorio en temas ambientales a valorar estas posibilidades de los diferentes territorios que son realmente enriquecedores Marlon avancemos un poquito en el tema hacia el gobierno nacional el gobierno nacional planteó el de esta administración el plan nacional de descarbonización 2018-2050 ha sido como todo en este país polarizado algún sector lo critica duramente porque digamos que crea una dialéctica o una dicotomía en la cual o reactivamos la economía o vamos hacia el plan de descarbonización porque no deja esa dicotomía que ahorita podemos revisar qué tan real es pero lo cierto es que el plan de descarbonización aspira a que Costa Rica sea una economía moderna, verde libre de emisiones resiliente e inclusiva estoy leyendo aquí lo que dice el plan y se basa en varias áreas como movilidad sostenible energía y construcción sostenible gestión de residuos lo que está hablando ahora de estos temas de los residuos de las municipalidades y el tema de una agricultura digamos sostenible también en este tema y especialmente en esa primera área que es el tema de la movilidad está hoy en día el tema del tren eléctrico y el financiamiento el tren eléctrico en la palestra y ahí está en la asamblea legislativa y como ya lo indiqué ya hay polarización en el tema algunos ya están criticando que el financiamiento es bastante oneroso 550 millones de dólares es la propuesta de ley y que no es una realidad y que hay que esperarse digamos a tener una mejor un mejor panorama económico digamos para ver si eventualmente podemos llegar a financiar eso alguna gente incluso de hecho está diciendo que no que mejor utilicemos un mejor mejoremos el sistema del transporte con buses utilizando carriles exclusivos y demás como lo han hecho algunas por ejemplo creo que Bogotá o Medellín y Colombia implementaron este tipo de razones pero bueno Marlon quiero su opinión en este tema de pandemia con un tema de finanzas debilitadas por las razones que estamos viendo del COVID ¿cómo ves el tema del tren? ¿es necesario probar el tren o es mejor ver otras opciones? ok digamos yo del tren no he visto la parte meramente económica digamos la parte de probar con números es el plazo interno de retorno del proyecto y cuáles van a ser sus ingresos sin embargo te puedo decir lo que yo sin haber entrado a analizar verdad el estudio de factibilidad yo a mí me quedó muy yo tuve la bendición y la dicha y gracias a la movilidad social que ha caracterizado este país verdad de algún día pues andaba ahí en un mercado de Europa a mí me encanta la cartografía y las cosas viejas la historia verdad me gusta mucho y entonces voy a esos mercados de pulgas en Bélgica y veo una señora que vendía mapas digo cosas había un casco de la primera guerra mundial y una chaqueta y cosas verdad y veo un mapa de una ciudad Bélgica que se llamaba Hassel 1918 me parece vean en 1918 ahí lo que había que eran carretas alguno que otro carro verdad y ellos ya en el mapa de la ciudad tenían un anillo periférico interno y uno externo o sea terminían la circunvalación que Costa Rica todavía en el año 2020 está poniéndole en este gobierno para terminar ellos en 1918 con carretas carruajes digamos así ya tenían eso y yo dije sí es que así es verdad entonces yo no sé hasta qué punto ellos pudieron justificar hacer digamos quitar y demoler edificios o lo que sea o planificar porque esa ciudad tiene miles de años en Europa todo tiene miles de años no fue que esa ciudad de Hassel empezó ahí en 1918 para nada ellos tuvieron que mover tierras y edificios y hacer esa circunvalación cuando no había digamos un tránsito que lo justificara en ese momento pero es que ese tipo de cosas son estratégicas si usted no hace esto va a tener un problema en 20 años entonces con base en esa en esa experiencia que a mí me abrió los ojos entonces yo siempre veo que en Costa Rica hace falta el mundo y he visto varias cosas mira Costa Rica se ha destacado en el mundo por ejemplo por la parte de servicios empresas como Hewlett Packard o Smith & Nethy o cualquiera que usted quiera dispositivos médicos o de de asesoría por teléfono por internet o lo que sea están en clusters en clusters zonas francas y a mí en algún momento me decía un gerente tenemos un problema serio 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 con las presas de este país entonces la gente o no quiere porque están muy muy cotizados o no quiere trabajar acá porque es demasiado lo que tiene que no sé las universidades están en San Pedro Montes de Oca y tienen que viajar de San Pedro de Montes de Oca hasta el Coyol por ejemplo o hasta Cartago entonces con esas presas increíbles la gente está harta alterada prefiere un trabajo incluso que gane menos pero más cerca de esa zona entonces usted ya ahora ve la justificación de centros empresariales ahí en pleno en Parque Roosevelt ahí en San Pedro están construyendo dos ¿por qué? porque simplemente es tanto el colapso vial que ya no ya tienen un problema para que la inversión extranjera directa en estos temas no es un problema serio a mí me han dicho varios gerentes y en la parte de logística es serio nosotros buscamos mucho ahora ¿dónde nos vamos a ir? y la gente que justificaba esas inversiones de esos centros de negocios están pensando en te ofrecen una reunión ahí de ventas para posibles inversionistas y mira la gente te llega caminando en bicicleta lógicamente es mejor están ahí para hacer práctica estamos aquí a la par ¿verdad? entonces si tuviéramos un tren nosotros olvidamos eso y tal vez en este momento no es que el tren va a ir llenísimo de gente no lo sé pero es que hicimos algo que nos va a servir de una autopista para ir llenando de carriles de aquí a 40, 50, 70 años y cuando esperamos para hacer el tren cuando estamos atiborrados de gente está totalmente esto colapsando las calles y la gente ya no tiene calidad de vida porque porque no se puede mover si esperamos para hacer eso es peor nos sale más caro y el golpe a la gente menor ahora de verdad yo creo que estratégicamente para traer inversión extranjera en este tipo de servicios ellos van a verlo con muy buenos ojos mira la gente llega y me va a llegar en 5, 15, media hora máximo sin presas sin altos sin choques sin nada además un transporte público que sea eléctrico es un mensaje para el mundo porque nosotros estamos decidiendo si nos conviene o no pero los países bajos y Noruega y Dinamarca están diciendo necesitamos hacerlos porque sí porque nos ahogamos entonces es un asunto que vende no he sacado números no te puedo decir económicamente es tanto mejor podría ser que sea una solución pasajera una una transición poner buses pero yo digo para qué para qué los buses siempre van a estar en las calles van a tener carriles exclusivos la gente se le va a meter a los carriles exclusivos porque así somos porque y no voy a decir los ticos ni los latinos así es la mayoría de la gente cuando usted está harto de las presas usted dice mira este carril está pasivo y se mete y choca con un bus y hasta ahí quedó entonces carriles exclusivos para los buses y buses eléctricos no importa pero ahí quedaste igual en un choque de una presa para que un tren se detenga las probabilidades son mínimas obviamente un tren no como el que tenemos ahora que va pitando y que la gente se queda ahí o sea tienen un tren con las previsiones del caso entonces yo no creo que tengamos que apostar a una transición apostémosle directamente el tren eléctrico hagamos una red de recorridos que no solo lleve la gente de sus habitaciones hasta la industria que comúnmente tenemos sino hacia los nuevos clústeres donde vamos a atraer a esos inversionistas en esta pandemia que es lo único que no ha dejado de crecer industria médica y servicios entonces apuntémosle a eso el tren eléctrico es una necesidad yo espero que no haya digamos intereses políticos que lo atracen y yo siempre que hablan de tren eléctrico yo tengo mi mente está en ese mapa que yo vi de Hassel de 1918 en enero en Europa Marlon pero el país tenía tren también Costa Rica tenía tren al Pacífico y teníamos el tren al Atlántico ahora también en la zona norte digamos está el diseño están estudios de factibilidad el diseño de una extensión de la línea que llega a Río Frío traer la muelle de San Carlos para generar digamos el enlace con el puesto tablillas y que los contenedores lleguen a un puerto seco allí es un proyecto liderado por la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte y ese proyecto va digamos en una etapa posterior pero digamos la gente dirá bueno es que solo tal vez hay un pensamiento de que solo beneficia la industria pero pensemos en el montón de trailers que no van a estar ahí y por ejemplo si usted transita en la ruta Río Frío Sarapiquí o digamos Puerto Viejo o Guapiles sabrá que allí muere mucha gente porque son personas que trabajan en las bananeras usan la bicicleta como principal medio de transporte a la par de un contenedor de varias toneladas y normalmente ahí mueren varias personas al año cosas que con un orden y una planificación podrían quizá evitarse ojalá se logren evitar este tipo de fatales accidentes y Marlon al final hablábamos de esa dicotomía ¿verdad? bueno ahora se habla o abrimos la economía o protegemos la salud y se ve mucho en el caso de los transportistas varados en la frontera Costa Rica tiene una posición bastante férrea de que bueno especialmente el ministro ya lo dijo no está por encima una carga de una vida de una persona y es muy fácil más de casi 50 casos confirmados en temas transportistas hasta que se detuvo el ingreso de estos esta dicotomía entre economía y salud ¿qué ponemos de prioridad primero también se traslada al tema entre economía reactivación económica y energía renovable ¿verdad? como que hay una visión no sé si usted también lo ve así lo lee así en el que la inversión en energía renovable es una inversión a largo plazo como que los efectos vendrán a muy largo plazo los efectos positivos quiero decir y que la inversión es muy alta que el retorno va a ser bastante prolongado no sé si qué tan qué tan qué tan así lo ve usted y y si es posible la reactivación económica a partir de las energías renovables ok vieras que yo veo esto hay un dato que a mí me gusta dar digamos las energías renovables o por ejemplo digamos el caso de fotovoltaico ánimos solares hace ya varios años es la energía más barata en el mundo eso ya se va ya varios años y por ejemplo un proyecto fotovoltaico del año pasado ahora ya cuesta 20% menos de hace 5 años a hoy pues digamos un proyecto hoy cuesta la mitad que costaba hace 5 años entonces y eso va con una pendiente marcadísima para abajo y estamos teniendo estos costos que eran 20% menos que el año pasado por decirte algo un panel te genera 445 watts y ya en China J.Solar y Ginko están diciendo que para finales de este año el mismo panel te va a generar un 25% más ya no va a ser 445 sino 580 y casi con los mismos costos entonces sacas dólares entre potencia y te da otra vez otro bajonazo para el otro año de 20% más entonces el mundo y la industrialización nos está diciendo esto es por aquí vamos esta es la forma de hacerlo barato la legislación es la que no se mueve yo celebro la la publicación de este nuevo decreto de energías renovables y generación distribuida porque apuesta más a que se masifique el uso de energías renovables obviamente y podríamos esperar que todas las cooperativas eléctricas del país pegaron el grito al cielo y dijeron que no un discurso que se me hace a mí ya conocido de hace años donde dice que los paneles solares son para los ricos y van a causar que los pobres paguen más la misma Copelesca pues salía con ese discurso y al final terminó vendiendo paneles ¿verdad? entonces no entiendo no entiendo pero yo creo que van de la mano ¿por qué? ¿por qué van de la mano? yo creo que no hay una dicotomía no son posiciones contrapuestas Costa Rica puede apostar a las energías renovables y generar empleo si usted llega y pone las condiciones para que cada casita de este país pueda hacer un generador eléctrico y que las redes estén preparadas para recibir esa energía entonces ¿cuánta gente va a estar trabajando instalando paneles solares en todas las casas en paradas de autobuses en mercados en sodas en comercios ¿verdad? y eso es una de las cosas que se puede hacer si usted empieza a meter proyectos de electrificación del tren y abrir nuevos digamos espacios en parques por ejemplo zonas wifi y luminarias y todo que tenga que ver con energía verde no solo estamos creando empleos en esta parte sino que estamos preparando el país para que sea una joya en el mundo porque esto es turismo digamos yo estoy seguro aquí me voy a salir del tema un poquito pero estoy seguro que después del COVID nosotros vamos a estar viendo si seguimos así como estamos vamos a estar en un pedestal ante el mundo y la gente va a decir ¿pero qué hacen en Costa Rica? y yo voy a ir a pasear ahí voy a es seguro voy a irme a vivir con mi pensión de Houston, Texas yo aquí no me quedo yo me voy para Costa Rica y voy a y los no sé el turismo enfocado en la naturaleza el turismo la gente después de esta pandemia mucha gente va a cambiar su manera de pensar y va a decir el mundo nos está alertando entonces Costa Rica va a crear empleos pero además va a crear una imagen que va a traer más empleos se pueden hacer cosas como por ejemplo ahorita hay una hay certificaciones que las empresas pueden optar a certificarse que si si se hacen pueden cambiarse una tarifa que es más ventajosa más barata pero tienen que demostrar que se certificaron en una ISO 50001 por ejemplo para que sus procesos sean óptimos eficientes eso lo hace el ICE la UCE la CNFL pero no lo hacen las cooperativas por ejemplo entonces hay muchas cosas que en términos de legislación se puede hacer para usted masificar y maximizar digamos el impacto de las energías el país va pero creo que vale esperemos que esta propuesta de ley salga rápido porque va a ser de verdad buena si las municipalidades empiezan a invertir en tratamiento de agua en no sé en cambiar el esquema de construcciones hace años yo vi en Alemania que para usted construir una planta tenía que poner un pasaporte energético básicamente yo le decía si es una planta productora de plásticos no puede consumir más de 500 kWh al mes o algo así entonces usted tenía que hacer un estudio de ingeniería no solo poner mandar al peón ahí a que le hiciera unos bloques y se los pusiera como quisiera usted tenía que pensar y calcular cuánta es la energía y si se pasaba 500 kWh al mes pagaba multa ¿verdad? entonces al final ellos se dieron cuenta que más bien la gente hacía tan buenos diseños que terminaba gastando 350 400 kWh al mes porque entonces metía sistemas de cosecha de agua llovida metía bastante digamos acondicionamiento de aire pero con simplemente natural con flujos de aire dentro de la construcción metía digamos aislamiento de techos y de paredes metía calentamiento de agua solar metía producción de energía solar con paneles fotovoltaicos todo eso se hace cuando hay una legislación que le dice mira papá te acomodas esto es el nuevo paradigma de aquí en adelante si no la cosa no va a seguir así pero si usted llega y pone una legislación que ordene y que no encarezca los procesos porque hay muchas soluciones que son más baratas que lo actual pero a la gente le da pereza o le da miedo invertir y hay una legislación que lo haga yo creo que hay un nuevo negocio un nuevo digamos ruta de Costa Rica para digamos ser un país totalmente digamos referente en el mundo en energía renovable ya tenemos cierta fama y podemos avanzar ahí Marlon cuando usted habla de esa visión de que la energía renovable es digamos para quienes tienen más recursos y bueno está mencionando que los costos están reduciéndose a un ritmo de 20% al año cosa que es bastante positiva ¿es posible en Costa Rica entonces que familias digamos de clase media o por ejemplo gente que construye su vivienda mediante bono en la vivienda pueda tener algún sistema financiamiento digamos que le permita tener este tipo de energía usted ha pensado en eso digamos tenemos las posibilidades institucionales económicas y las condiciones para hacerlo ¿es posible esto? Pues claro incluso digamos el la digamos la distribución masiva de sistemas fotovoltaicos en viviendas no se ha dado no por los precios no se ha dado por la legislación básicamente fue hecha para prohibir que las casas pudieran conectarse eso es todo por un asunto técnico ahí de un 49% máximo de energía que se podía inyectar a la red entonces hacía simplemente imposible que las casas se conectaran básicamente es porque en las clases en las casas de clase media no hay nadie no son las casas de antaño donde siempre hay alguien en el día trabajando y cocinando y viendo tele ahora hay muchas casas donde la gente se va a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y regresan a las 7 de la noche entonces todo a las horas sol esas energías no se usan se inyectan a la red y se usan en la noche entonces cuando vos te dicen mira de todo lo que guardaste solo puedes usar la mitad no es negocio ahora digamos que nueva propuesta se abrió al 100% ahora si guardaste mil kilowatt hora lo puedes usar completitos en la noche no te van a decir un límite entonces ya hay por ejemplo yo sé que si vos vas a pedir un crédito en el banco nacional si es con tecnología verde con paneles solares te bajan un punto la tasa de interés por ahí andaba entonces esa parte de la banca si está moviéndose y podría moverse más pero digamos en este momento usted va a poner un panel solar en una casa nueva es lo mejor que puede hacer es lo mejor que puede hacer porque si usted va a pagar 50 mil pues ahora va a pagar 10 mil con los paneles solares o sea hay un ahorro significativo del primer mes de operación y los costos están tan 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 bajos que no me imagino un proyecto entonces yo el otro año la mayoría de las casas en este país van a querer paneles solares y eso no es malo y eso le va a dar técnico digamos que a transportistas le va a dar trabajo le va a dar trabajo a técnicos electricistas a peones a operarios a ayudantes a gente que la está pasando mal ocupamos reactivar eso así a los por ejemplo al sector hotelero de este país en Guanacaste en la zona de Copelesca es una industria que es ganar ganar porque el cliente que lo contrata va a decir mira es mucho más barato que la energía que compra y el que lo instala entonces es un encadenamiento digamos económico que hace que mucha gente esté instalando proyectos pequeñitos aquí no es como que una sola gran empresa lo haga sino que pueden haber 50 y ahora más y la legislación es la bien hecha a veces de empresas o gente simplemente digamos contratistas ahí instalando paneles solares por todo lado eso es una una de las cosas hay un montón de cosas que se pueden hacer no solo paneles solares es un ejemplo concreto no no y hemos hablado de otros ejemplos en otras líneas como lo hablamos en el tema municipal Marlon ha sido ha sido un rato bastante ameno de mucho aprendizaje en el tema de energías renovables en el contexto del COVID yo quería cerrar con una última pregunta y es que justamente ayer o hoy la OMS lanzó un manifiesto sobre la recuperación de la salud de los países en el tema post-COVID pero también de una reactivación económica asociada justamente a las energías renovables así que el programa de hoy cayó cayó en buen timing este habla por ejemplo Marlon de invita a los países a invertir en fuentes limpias de energía para asociarlo por ejemplo a los acueductos ¿verdad? habla de promover la agricultura sostenible en los países y habla de construcción sostenible muy en la línea también de lo que comentamos de las áreas y los ejes del plan de descarbonización tal vez una reflexión de cierre Marlon en el tema de cómo las energías renovables también inciden en la calidad de la salud pública ahora que hemos visto con el tema de la menor producción de CO2 en algunos lugares donde hubo confinamiento y el avistamiento de fauna por ejemplo en zonas urbanas entonces Marlon tal vez alguna reflexión en esa línea aquí aquí el problema es cuando vos querés medir todo por dinero porque qué y a veces la gente se burla cuando yo digo estas cosas pero qué qué precio le pones a la felicidad qué precio le pones a que vos te puedas ir al trabajo caminando por una zona verde qué precio le puedes poner de que vos pasas de un lado o de la ciudad al otro en un tren y duras 20 minutos comparado con las dos horas que durabas antes qué precio le puedes poner a que el aire que respiro es más limpio ya no me dan alergias no se me irritan los ojos ese tipo de cosas qué precio le pones a esas no sé a esas presas en la calle ustedes no pueden estar en San José y dicen qué es este bullicio qué es esta frustración y la gente perdón el francés pero quedan de madrazos en la calle porque están frustrados qué precio le pones que vas para la casa cansado y la gente como está tan harta choca un viernes en San José con lluvia es lo peor que hay choques por todo lado hay cosas que no se le puede poner precio pero la vida de las personas es más que dinero entonces este tipo de opciones este tipo de inversiones este tipo de planes a futuro futuro muy próximo van en la línea de calidad de vida y esas externalidades normalmente no no se habla no se habla mucho de ellas y bueno esperamos por ejemplo que en el tema del tren yo tampoco he bajado el archivo que pesa más de un giga el informe pero espero yo y supongo que si si fue bien hecho el estudio hable de esas externalidades tanto positivas como negativas ¿verdad? porque esos elementos que usted habla normalmente no se contabilizan no le preguntan Marlon ¿cuánto se ahorra usted si viaja en tren respecto al diésel que va a consumir su vehículo en esa hora en la presa son elementos interesantes pero si le añadimos el tema de la agricultura sostenible por ejemplo dichosamente la UNED ha tenido una línea bastante fuerte en ese tema hemos visto mucho en las últimas semanas personas que en el confinamiento han empezado sus cursos sus propios experimentos en casa de sembrar sus legumbres y demás así que creo que todo vamos en esta misma línea y el COVID nos pone un panorama positivo no solo eso es es a lo que tenemos que ir y tenemos que valorizar cosas que antes no se valorizaban y por eso estamos así digamos la felicidad el tiempo en familia el esparcimiento o sea tenemos que aprender a ser felices en nuestros pueblos ciudades países nosotros la manera de hacerlo es teniendo una armonía con la naturaleza y tenemos que ir ahí no no todo hay que ponerle precio si le ponemos precio saber que la salud de las personas está por encima de todo uno llegó a este mundo para tener la aspiración de ser feliz y esa es la manera de hacerlo muy bien Marlon Marlon de verdad muchas gracias por esta hora de compartir los conocimientos y de este análisis sobre el tema de las energías renovables y el COVID-19 buena vida bien compañeros ha sido un placer en esta última entrega de parte del CITED en el mundo que soñamos este día estuvimos con Marlon Castro ingeniero eléctrico y hablamos de las posibilidades de reactivación económica y de tener una vida más feliz como lo acaba de decir Marlon en la época post pandemia así que le doy el pase Sebastián y muchas gracias por este espacio del mundo que soñamos muchas gracias José Soro desde el CITED de la perla de la fortuna de San Carlos y de verdad un honor haber compartido estos creo que son cinco programas ya verdad Soro de haber generado este espacio del mundo que soñamos agradecemos la colaboración y esta pues ya el mundo que soñamos llega a su final a inicios de la semana entrante pero esperemos que este sea un precedente realmente de vinculación de centros universitarios con la producción a nivel nacional y que cada vez más sea las regiones las que generen contenido para contarnos lo que está ocurriendo en todo el país con diferentes visiones ayer teníamos una conversación súper interesante en educación desde Cigirres hoy de energías renovables desde San Carlos y como más bien son las regiones las que están repensando el desarrollo con una visión diferente con una visión renovada y siempre protegiendo el medio ambiente y pensando en la gente a veces acá en la ciudad la vida corre muy rápido y nos olvidamos de cosas esenciales y creo que es muy importante esa visión diversa desde todo el país mañana hacemos un pase hasta Orotina y estará el centro de producción tan media de Orotina haciendo también su producción sobre temas de género además en un momento histórico para el país ya que a partir de hoy ya el matrimonio igualitario es legal el vigésimo noveno país del mundo que le dice sí a las uniones de personas de personas del mismo sexo así que bueno estaremos conversando sobre temas de género desde Orotina el día de mañana muchísimas gracias y este a seguir pegaditos a Onda Uned y recuerden el próximo 3 de junio estará el lanzamiento de este la nueva imagen y todo lo nuevo que viene de esta renovación que hace Onda Uned después de sus 12 años al aire así que muchísimas gracias y seguir en sintonía de Onda Uned www.ondauned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias de la luz 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 Gracias por ver el video